Bueno chavos, se han filtrado lo que posiblemente sean los primeros sobres de expansión dentro del juego y los que hagan sentido con lo que vimos de los eventos de Copa XYZ, Fusión, etc. Así que en este video vamos a revisarlo y su posible impacto dentro del juego. Comenzamos. ¡Suscríbete! ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro bonito video de Master Duel. En esta ocasión vamos a revisar las filtraciones sobre los paquetes que posiblemente vengan al juego y como siempre recordarles que esta es mera y netamente una filtración. No hay nada oficial, no hay confirmación, con lo cual podría o no llegar al juego. Con eso en mente, ustedes saben lo que hacen en la decisión de si se gastan gemas ahorita o se esperan, etc. Entonces, comenzamos con los paquetes normales que son los de la parte izquierda y van a traer algunas cartas, de momento solo se conocen las que están en la portada, se llama Ruler's Mask, entonces va a traer varios tipos de invocación y en este caso trae a el Dramaturk of Despia y su respectiva fusión, que bueno, vienen separadas, pero bueno, de Iris Orswald, el Starving Venom y el Anti-Human Intelligence, que son de estas cosillas por aquí. Entonces, van a venir como paquetes normales. ¿Y cuáles son los paquetes normales? Mi estimado Serapio, te los muestro ahorita mismo en pantalla por si todavía no te queda claro. Son estos que tenemos como fuerza incondicional y resurgimiento de las leyendas. Son estos dos paquetitos que tenemos actualmente en la tienda que posiblemente se retiren y vengan a ser sustituidos por lo que estábamos viendo en pantalla, ¿sale? Y obviamente tendremos también el de Beyond Speed, que viene más enfocado a la invocación por sincronía. Entonces, trae al Shooting Majestic Star Dragon, al Crystal Clear Wind, al más grandote, trae al Barón de The Flu, esta cosa está interesante, atentos, High Speed Roy, y el Stellar Wind o el Lobo Nibiru para los cuates, que tampoco es como que sea el sustituto, pero ahorita lo vamos a revisar. Entonces, básicamente, estos dos sobres vendrían a sustituir los que actualmente estén en la tienda si es que Konami lo maneja de esa manera, o entren a la par y se pongan en la parte de abajo. No tenemos fecha de salida ni nada, entonces sería tal vez esperar hasta que salgan de la tienda los que están actualmente, o que estén en paralelo y sean un set más, pero que de todos modos tengan vigencia en cuanto a la estadía de la tienda. O sea, tengan dos, tres meses, no sabemos, ¿sale? Y en la parte derecha tenemos estos otros sobrecitos que son enfocados para los torneos, que era lo que veíamos en el tema de las copas. Este va enfocado a invocaciones por fusión, Fusion Potential, tenemos al Synchro Starlight, que va por sincronía, obviamente, y el XYZ Explosion, que estas cartas ya las tenemos en el juego. Entonces, básicamente, lo que podríamos esperar de todo esto es que vengan sets enfocados a un tipo de invocación y que, por ende, puedas desbloquear tal vez sus paquetes de una forma más accesible, que no craftes alguna carta para desbloquear, por ejemplo, Ice Barrier y Black Wind, sino que si quieres ambos arquetipos, pues tal vez le vengas y le tires un sobrecito a esto o que puedas ir avanzando en ambos con un paquete más enfocado en esta invocación. Entonces, si quisieses algo en este sentido, yo te recomendaría que te esperaras un poco porque tal vez aquí vas a poder avanzar más rápido en cuanto a los arquetipos y ese método de invocación per se. Pero, pues, si no quieres y tienes recursos, pues por ahí podrías estar gastándotelos. Estas cartas las pueden ver en la parte de aquí abajo. De hecho, empiezan desde el Dual Avatar y terminan en el Susanoo. Entonces, todas estas cartas ya existen dentro del juego. No entraré en detalle. Ustedes las pueden checar uno por uno y ver si alguna se empalma con la estrategia o el arquetipo que ustedes quisieran armar. De ser así, yo creo que se podrían esperar. Ahora sí, vámonos a lo más importante, que son las nuevas cartas agregadas y vámonos por arquetipos para hacer esto un poquito más sencillo, ¿sale? Primeramente, hablemos de los Despia y hablemos de sus cartas. En este caso, el primero es Dramaturk of Despia y su efecto es el siguiente. Si hay una invocación por fusión, 5X, Y, Z y o Link, seleccionas un monstruo en el campo y le niegas el efecto hasta el final de este turno. Si esta carta es usada como material de fusión en tu mano o en el campo y es enviada al cementerio o removida, tú puedes invocar especialmente esta carta. Tú solamente puedes usar el efecto de esta carta una vez por turno. Bueno, del nombre, Dramaturgia, ¿sale? Y también tenemos una fusión, que es Despian Quaeritis. ¿Quaritis? ¿Qaritis? La verdad es que no lo sé. Pero bueno, ustedes sí. Nivel 8, Luz y lo que te pide es un monstruo Despia y un Luz o Oscuridad. Entonces, es genérico en ese sentido. Ya saben, las fusiones. Ahorita les diré más o menos con qué arquetipos puede combinar. Y lo que hace es que durante tu Man Phase, efecto rápido, tú puedes cambiar el ataque de todos los monstruos en el campo boca arriba a cero, exceptuando los monstruos de nivel 8 o mayor que sean fusión. Si esta carta boca arriba es tu control, deja el campo por efecto de una carta de tu oponente, tú puedes añadir a tu mano o invocar especialmente un Despia, monstruo obviamente, o un Fallen of Alvas, que es básicamente un Alistair. Ahorita les digo más o menos cuál es la idea. Desde tu deck. Tú solamente puedes usar el efecto de esa fusión una vez por turno. Entonces, Serapio, ¿qué esperar de este arquetipo? Pues que se jueguen con Fallen of Alvas, que ya está en el juego. Es más o menos un tipo Alistair, porque trae este tema de las fusiones, pero hace juego con el ataque, el atributo y otras tantas características. También hay fusiones Springan, Tribigada, pero lo que más se puede ver interesante en cuanto combinación puede ser con Dogmatica, porque va el arquetipo y te busca cartas tanto de ese tipo como el Fallen. Entonces, hay cosillas interesantes, pero con solamente estas dos cartas es un poco complicado. Hay que ver qué más sale, pero de qué es interesante, lo es. Ah, y se me olvidó del comentario, si agregan Branded Fusion es básicamente un Wankar Combo y te puede hacer estupideces, entonces, bueno, dejemos el humo de lado y ahora sí continuamos con el siguiente arquetipo. El siguiente es algo que ya se veía venir desde el formato físico, porque es un arquetipo que ya hasta sufrió baneo porque está bastante fuerte y en este caso estamos hablando de los Sourcehold, que la verdad es que están bastante buenos. De momento nada más tenemos a The Airy Sourcehold, que lo que hace es lo siguiente. Durante la Memphase, si un monstruo que tenga su efecto negado está en el campo, efecto rápido, tú puedes invocar especialmente esta carta desde tu mano. Si tu oponente invoca especialmente un monstruo, excepto durante el Damage Step, tú puedes activar uno de los siguientes efectos dependiendo del monstruo que haya sido invocado especialmente. Bueno, de dónde haya sido. De la mano invocas especialmente un monstruo desde tu mano, del deck robas dos cartas y del Extra Deck destruyes uno de los monstruos invocados especialmente desde el Extra Deck. Tú solamente puedes hacer el efecto de Sword Master of Illusion y bla, 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 una vez por turno. Con esto en mente, ¿qué esperar de los Sourcehold Serapio? La verdad es que seré muy breve, es un mazo que se está roto en formato físico y no hay mucho más que decir. Por algo ya sufrió baneo, tiene el lock con Archimedes, Protoss creo que se llama el crack. Y aquí nada más dependiendo de las cartas que sean agregadas, se puede esperar que tenga un impacto similar en Master Duel, porque es un mazo que tiene todo el potencial. Y también por ende esperar que sea un mazo caro. O sea, no creo que les metan rarezas R's, N's con todo el potencial que puede tener, pero con una sola carta, pues la verdad es que hay poco que decir, toca esperar. Yéndonos a las cositas que pintan un poco más genéricas, en este caso a los Synchros, vámonos a Barones de Flu, la verdad es que está bastante cool, nivel 10. Un Tuner y un No Tuner, si bien los Synchros no van en todas las estrategias, pues de todas formas cualquier cosa que lo pueda bajar tal vez lo pueda aprovechar. Pero te digo el efecto. Una vez por turno tú puedes seleccionar una carta en el campo, destruyela, así nomás. Mientras esta carta está de boca arriba en el campo, cuando una carta o efecto es activado, efecto rápido tú puedes negar la activación y si lo haces destruyes esta carta. Tú solamente puedes hacer el efecto de esta, bueno, Barones, una vez por turno. Una vez por turno, durante la Standby Phase tú puedes seleccionar un monstruo de nivel 9 o menor en el cementerio y regresar esta carta al Extra Deck y si lo haces lo invocas especialmente. Con lo cual es una carta negadora, bastante buena, tiene buen ataque, 3000, entonces está chévere. Puedes intercambiar, lo puedes quitar, lo puedes volver a bajar y sigues negando. Entonces, si bien es Synchro y no se lo va a ver en todas las estrategias, la verdad es que hay algunas interesantes al momento de ahorita, que está el formato, que es Virtual World, entonces, ¿por qué no verlo ahí? Sería muy bien, la verdad es que está chévere. Y también hay un combo con la guadaña, para que puedas petarla y puedas ahí invitar invocaciones desde el Extra Deck, entonces, la verdad es que es un Synchro bastante decente, no creo que más que una copia, pero podrías quererlo por si lo vas a jugar en algunas estrategias que hagan este tipo de invocación. Y ahora sí pasamos al Nibiru hecho bestia, que la verdad es que no, pero bueno, vamos a revisarlo. ¿Quién es? El Wolf Rage. Te pide un tuner y uno más monstruos no tuner, nivel 9, y bueno, tú solamente puedes tener uno de estos cracks, ¿sale? Cuando esta carta tiene menos de 4000 de ataque, cada vez que otro monstruo activa el efecto, esta carta gana 300 puntos de ataque inmediatamente cuando el efecto se resuelve, tiene 2500. Una vez por turno, si esta carta tiene 4000 o más de ataque, efecto rápido, tú puedes bajar esta carta y todos los monstruos que tu oponente controle en su deck. Entonces, ¿por qué decir que era un tipo Nibiru? Pues porque es un limpiador de campo. ¿Qué cosas tiene a favor? No le dejas token, no le generas cementerio al rival, y obviamente le limpias el campo, con lo cual pues suena que es mejor, ¿no? Pues sí, al estar en el campo pues es susceptible a las disrupciones, porque lo vas a tener en mesa y no en la mano, Kaiju y Palrio, te cuento. Es Synchro, por lo cual no todas las estrategias lo pueden jugar, y además es de nivel alto. Entonces, no es mala carta, pero tampoco podría ser una estable a considerar, entonces si tú crees que lo puedes bajar y la estrategia viene ad hoc a esta invocación, estaría bien, pero no es una sustitución, entonces, meh, no está del todo mal. Y ahora ya pasamos a lo que es un poquito más específico en cuanto a arquetipos, y vamos con el Speedroid, que la verdad es que es un arquetipo bastante querido, también un poco baneado, pero bueno. Tenemos a este muchachón de nivel 11, que la verdad es que no está mal, pero el tema de la suerte siempre puede llegar a afectar. ¿Qué es lo que hace? Una vez por turno tú puedes aventar un dado, y después barajar monstruos viento en tu cementerio a tu deck igual al resultado, y después destruyes esa misma cantidad de cartas que lo que tú hayas barajado al mazo, y gana 500 puntos de ataque por cada una de las cartas destruidas por este efecto. Durante la main phase de tu oponente, efecto rápido, tú puedes tributar esta carta, invocar por sincronía, invocas especialmente hasta dos monstruos de nivel 7 viento, que sean synchros de nombres diferentes de tu extra deck. Entonces, no es mala carta, pero el simple hecho de que tengas que depender de un factor suerte, pues ya le mete por ahí un tema quisquillocito, porque puede que nada más te salga uno, petes una carta, no te sea suficiente para pasar a través del rival. Entonces, también es un nivel alto, no es que les cueste tampoco tanto trabajo los Speed Roy, pero el tema de la suerte creo que por ahí nos deja un poquito con ese sabor de que puede llegar a no ser lo que queremos. Y también podemos hablar de una forma similar del Crystal Clearwing, que también es un buen mono, nivel 10, y hace cosas también bien locas una vez por turno. Cuando tu oponente activa un monstruo de efecto, tú puedes hacer que esta carta gane ataque igual al monstruo, al ataque original de tu oponente, y si lo haces, esta carta no es afectada por cosas que tu oponente active este turno. Una vez por turno, cuando una magia de trampa o efecto es activada, efecto rápido, tú puedes negar la activación y si lo haces, destruyes esta carta. Si esta carta por sincronía en tu control es enviada al cementerio por una carta de tu oponente, tú puedes añadir un monstruo de viento de tu deck a la mano. Entonces, mucho texto la verdad, para lo que de verdad quieres que es negar al rival, y es un nivel alto que, si lo ponemos en términos generales, vas a preferir tal vez seguir bajando al nivel 8, que también tiene un muy buen efecto y es mucho más accesible de invocar. Entonces, tienen más o menos ese mismo problema, son muy costosos, tal vez en recursos, y tampoco es como que sea una ventaja tan sustanciosa, teniendo alternativas actualmente en el juego. Y ya bueno, vámonos a los siguientes arquetipos, que en este caso tenemos a el Starling Venom, que también va a pasar algo más o menos similar, no ha visto mucho juego, más que en su arquetipo. Por ahí podríamos esperar que esta carta también vea en estrategias péndulos, pero tampoco es como que sea lo más esperado, o que sea lo que se deseaba para que tengan el soporte. Lo mismo puede pasar con este Anti-Human, que tampoco está mal, pero no pinta para que la rompa. Igual, con estas cartas es poco, porque necesitaríamos el contexto general de que más viene, entonces, hablando específicamente de estas. Y finalmente, cerrando con el Majestic, que tal vez lo único que traiga es el meme de Stardust chiquito. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, Serapio, ¿qué esperar de todo esto? Lo primero, esperar el tema de las invocaciones, por si quieres alguna de estas cosas, enfocarte en ese sobrecito, y ver cómo las vamos a poder obtener. Si es un costo normal, bueno, de esto podremos especular al respecto, pero lo mismo, esperar. De lo demás, ya platicamos un poquito de lo que puede ser lo más interesante, sin lugar a dudas, Sorzul, que se viene durísimo. Despia, que también puede ser algo a considerar, dependiendo de las cartas que suelten. Igual Sorzul, igual si no le sacan mucha carta, pues puede que no se rompa, ¿verdad? Baru, que sí parece ser más genérico. Y el lobazo que me dependerá de qué estrategia quieras implementar. En fin, hasta aquí el video del día de hoy. El fuente te la dejo... El fuente. La fuente te la dejo en la descripción para que vayas y la revises. Al igual que mis redes sociales, para que me sigas y estemos en contacto. Únete al Discord para que participes en la liga del canal. Yo los dejo y los veo en otro video. Ya saben que mi nombre es Heroy. Pásenla. Chévere. 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 Gracias por ver el video.